Y estoy como Marcelo Cajiano que dice, pero Marcelo por lo menos tiene la excusa de decir tengo que aprender unos días. A mí en el celular por ahí me agarran unas marchitas, unas musiquitas y ya hace rato que estoy con esto. Gracias Liz, ya vuelvo con vos en un ratito. 7 grados la temperatura, 6 la sensación térmica. Les voy adelantando porque Cajiano nos obliga a todos a trabajar bien. Él pasó hace un rato, en su primer tiempo pasó un tema que estrenamos aquí la semana pasada, la de Nocheros con Emanero y el dúo Mía, una versión extraordinaria. Hoy vamos a presentar otro tema. En un ratito para los amantes, Aire con Abel Pintos presentan cómplices, aquí en Tiempo de Radio, en minutos nada más. ¿Qué te parece Marcelo? ¿Vos creías que yo te iba a trabajar en tu primer tiempo y vos no vas a hacer nada en Tiempo de Radio? ¿Seguís ahí, no? No, no. Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto, cómo no. Escuchame. Se escucha perfecto. Me encanta, el grupo Aire me encanta. Aire, hay muchas cosas que bueno, que me piden también de Espino San Javier, que hoy no pasé y me piden mucho. Así que... Bueno, ¿pasó toda la adrenalina del primer programa ya? ¿Ya te relajaste? Sí, pasó, pasó. Ahí estábamos trabajando con Gerardo, ahora que está haciendo algo en la compu desde a distancia, para solucionar los temas, ¿viste? Y bueno, poniendo a punto bien todo, todo para... Ahora, decime la verdad. Yo le cuento a la gente, Marcelo es un profesional de aquellos que, naturalmente, tenía que... Ayer, ayer me dijo que estaba desde las 5 de la mañana, ayer domingo, me dice, estoy desde las 5 de la mañana cargando música. ¿Es así, Marcelo, o no? Sí, es así. Estuve, bueno, estuve trabajando también en otras tareas que tengo y después llegué a las 2, me quedé sin comer, me puse a activar música, a ver, a abrir páginas y saber tener todo a mano para... con la información. Así que estuve trabajando un montón ayer. Y el sábado también, ¿eh? El sábado que fue mi cumpleaños, apenas tuve un ratito a la noche para... Sí, te fuiste a cenar a algún amigo, sí. Sí, está bien. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. Decime... Sí, te escucho un poquito bajo. Bueno, dale un poquito más de retorno. Decime una cosa. Con toda... porque quiero contarle a la gente, este fue un proceso largo, lo veníamos anunciando. ¿Recordás, Joaquín, el día que dije, tenemos una nueva para dar a la mañana de Grupo Tiempo? Bueno, y Marcelo es de los que, con todo derecho, procura tener todo en orden, que suene todo bien, que salga todo bien. Bueno, te prometimos que iba a estar todo bien, sobre todo bajo la responsabilidad técnica de Gerardo. Hoy, ¿te sentiste bien? ¿Te sentiste tranquilo? ¿Te sentiste conforme? La respuesta de la audiencia te confirmó que saliste perfecto desde ese estudio, estudio que hemos armado todo a nuevo para Primer Tiempo. Acá cada uno tiene su estudio, ¿eh? Esto no lo tiene ni el grupo Clarín, mira, cada uno tiene su estudio. Pero, y claro, Marcelo, decíle, contale a la gente, vos tenés tu propio estudio, lo manejás vos, es absolutamente tuyo salir desde ahí, ¿eh? Sí. Salgo desde acá y me sentí muy bien, sentía bien el audio, sentía muy bien el micrófono. Es muy importante eso, porque si uno está, viste, dudoso, a ver cómo te está escuchando la gente, a ver cómo está llegando. Y bueno, no, pero salió fenomenal. Y este, y como bien decís vos, primer programa, pero además hasta el enganche. Vamos a contarle a la audiencia, a los oyentes, vamos a contarle un poquito. Este, 9 y 59 se cambió desde un estudio que está ubicado más o menos, ¿en qué barrio en Chajomús? En el barrio Iporá. Bueno, pasamos del barrio Iporá de Chajomús a San Martín e Irigoyen en Ranchos. Automáticamente. Y si alguien se dio cuenta, que me lo cuente. ¿Eh? Se dio perfecto. Bueno, y ahí se engancharon las noticias, arrancó Nacional y arrancó este tiempo de radio que estamos haciendo ahora. Bueno, felicitarte de nuevo porque mañana ya va a haber un flyer y una placa en el canal de televisión. No te olvides, cuando pasás los medios, yo sé que son muchos, pero no te olvides que estás en tiempo televisión con el audio. Y mañana tendrás una, esta plaquita de primer tiempo estará colocada ya en la pantalla y con el número de mensajes de WhatsApp a Marcelo, con el celular de Marcelo. Porque lentamente, seguramente, se van a ir sumando a los oyentes rancheros, ¿eh? Sí, ahí mandaban, estaba viendo en el Facebook mío que mandaba saludos para Ranchos, que eso no lo pude leer. Así que también, la gente, ¿cómo que están emparentados? Tienen muchas amistades. Son barrios de la misma ciudad. Esta es la verdad de la historia. Yo esto lo advertí hace muchos, muchos años y dije, la relación que hay entre una comunidad y otra es mucho más grande de la que algunos creen. A Ranchos vienen por día, Marcelo, a Ranchos deben venir por día más de 100 personas de Chascomús a trabajar. Seguro, ¿eh? A trabajar en materia de salud, en el frigorífico, en la educación. Y de Ranchos a Chascomús hay 92 boletos estudiantiles otorgados en Ranchos de la gente que disfruta del descuento. Bueno, son 92 estudiantes de Ranchos que viajan a Chascomús. Agregales las familias que hay radicadas en un lugar y otro. Y somos, somos, este, la, la distancia que hay, este, la, la, de lagunas, canales o, o la estancia Campomar nos une en lugar de separarnos. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ahora que me deciden, estoy pensando que tenemos conocidos que vienen a estudiar. De Ranchos a Chascomús, en distintos institutos. Y, bueno, este, así es. Y hay gente que va a trabajar allá, como la UTA, que, que, bueno, ya nos va a dar la publicidad seguramente en poco tiempo. Bueno, que tienen la posibilidad, deciles, que por ahí salen de Chascomús escuchando la 91 y cuando se van acercando a Ranchos, este, todo lo que tienen que hacer es, hasta en eso, tienen la frecuencia muy cerquita. Pasan a la 97, este, y siguen escuchando la misma programación en la mañana. Ahí cuando se va perdiendo una, se engancha a la otra. Pero claro, y salen de Rancho con la 97 y, y a los 10 kilómetros tienen las dos señales. Pero, naturalmente, la 97 va a ir cediendo porque es de Rancho y va a ir creciendo la 91, que es de Chascomús. Claro, claro, qué bueno está eso. Pero tienen, este, permanentemente tienen la, la señal. Y en algunos meses más van a tener señales que, por todos lados. Bueno, Marcelo, felicitaciones. Bueno. Éxito notable de este primer tiempo y, ahora sí, te dejo descansar un poco, ¿eh? Muy, muy bueno el grupo que estaba de visita ahí en el estudio. Yo, conozco a algunos también, a Enzo, por ejemplo, que venía a estudiar al conservatorio de Chascomús. A Enzo Genaro. Así que le dejo salud. Sí. Y los otros chicos no me acuerdo, por ahí algunos otros también. Bueno, ya algún día vas a cantar una chacarera con ellos, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Listo. Nos vemos. Nos vemos, Marcelito. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Chao, hasta mañana.